Luego de la polémica aparición de Manolo Santana en la presentación del Mutua Madrid Open, donde se lo vio con serios problemas de movilidad, salió a la luz la verdad detrás de su estado de salud. Según trascendió en las últimas horas, Manolo se encuentra en un gran momento a sus 83 años de edad. Con la compañía especial de su esposa, Claudia Rodríguez, ejercita todos los días para mantenerse saludable y activo. Después de meses difíciles tras el fallecimiento de su exesposa, Mila Siménez, el extenista retomó su rutina diaria de entrenamiento en un club deportivo de Marbella y le dedica una hora diaria. Además de su entrenamiento diario, Manolo también realiza deportes recreativos y se anima a jugar con pelotas de fútbol. Todo indica que disfruta al máximo de su avanzada edad. De esta manera, quedó a la vista que su estado de salud no es precisamente como el que se difundió en los medios de comunicación, donde se lo ha visto encorvado y con serias dificultades para caminar. Según confirmaron allegados al exdeportista, Manolo ha desempeñado activamente su trabajo como presidente de honor del torneo y su estado de salud no ha experimentado ningún cambio en este último tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!